Señores, estamos en el aire de la piscina y tratamos de activarnos un poquito porque nos hemos pasado el día durmiendo. El muchacho de entretenimiento nos acaba de dar aquí un remedio de ron, limón y miel de abeja. A ver si nos activamos. Mi esposa se lo bebió y yo estoy pensando porque nunca he bebido esto, así que vamos a ver qué tal. Si con esta nos sanamos o nos acabamos de... Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro. Bueno, señores, me siento como que estoy hinchada. Mira, me siento la cara hinchada. Y decimos, we stay, one, two, three, let's go. Bueno, vamos a ver si nos sanamos con esto. No sé si me va a dar sinusitis o qué, pero bueno. Ya, me lo tomé, no sabía tan mal, fíjate como que lo prepararon. Echaron mucho limón y miel de abeja, así que el ron lo sentía. Así que vamos a ver qué tal si me sano, 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 chulito de ganas. ¿Ok? Estamos viniendo a los turistas aprendiendo a bailar salsa. Ok, one, two, three and four. Esto, one, two, three and four. Ja, ja. Juan, este es el número two, este es el número three, este es el número four, ¿ok? Este es el número three, este es el número one. Aquella señora que ven ahí siempre está bailando. Y tiene buen ritmo para ser, creo que americana, no sé de qué nacionalidad es. Pero siempre la vamos bailando sola. Así mismo es. Esta bolsa de playa me encantó, pero resulta que... Pero ayer compré una, como íbamos hoy para el viaje a la isla Catalina. Y compré una como de emergencias rápido que tenían en otra tienda. Debí de venir aquí porque en verdad me gustan más los bolsos que tienen aquí. Mira esta que dice, punta cana. Me gustan los colores que tiene esta. Ay, mírala aquí. Esta fue la que compré. No es tan fea, pero no sé. Ahora que tengo más tiempo de ver las selecciones que tienen, en esta tienda me gusta más la que le mostré. Ah, mira, aquí hay una sección de ron. Mi esposo tiene que comprar un ron. Esto es mamahuana. Esto es una bebida típica, ron con hierbas, no sé en verdad qué tiene. Pero es muy popular. Los turistas se la llevan mucho. Aquí ya tienen, creo que se le echa un ron. Hay que dejarlo por cierta cantidad de tiempo para que como que coja las propiedades de la hierba. Bueno, en verdad no sé, pero se llama mamahuana. Y aquí tienen diferentes mamahuanas. Esto yo lo compraría más como para decoración que para otra cosa. Porque a mi esposo no le gusta y a mí yo nunca le he probado. Así que en verdad no sé cómo saben. Miren qué lindo están estos. Están preciosos. También son mamahuanas. Ay, le voy a decir a mi esposo a ver si quiere comprarla acá. Aquí está el muy aclamado cacao natural. De aquí de la República Dominicana. Café. Se da mucho acá. Miran qué lindo están esas bolsitas. Bueno, miran qué lindos estos regalitos. Uy, mira esto. Que viene con un cigarro. Y viene la mamahuana. Y como le dije, mi esposo siempre haciendo amistades. Ahí lo ven. Hablando con un señor mientras esperamos por el tren. Él siempre. Dios mío. Demasiado simpático. Él entra en una conversación con cualquier persona. Él habla con todo el mundo. Pero voy a ir viendo el tren por ahí. Ay, creo que aquí hay un show. Bueno, en cada hotel todas las noches tienen un show diferente. Pero quiero ver el que tenemos en el hotel de nosotros. En el hotel de adultos. Ahí hoy va a ser Michael Jackson. Aquí no sé qué van a tener. Anoche tuvieron un show de Brasil. Te imagino que estuvo espectacular. Pero como nos sentíamos mal. Nos acostamos tempranísimo. Así que nos perdimos ese show. Llegó el tren. Ay, no se ve muy bien. Estamos aquí. Esperando que comience el show de Michael Jackson. Eso es lo que nos toca esta noche. Mientras tanto, mi esposito está jugando billar. Él solo nos quise jugar. Pero no estoy por sudar porque hace un calor. Oh, Dios mío. Tremendo. Es que vamos a ver el show de Michael Jackson. No sé si es un musical. Bueno, imagino que tiene que ser un musical. Ahí comenzó el piano. Vamos a ver qué tal. Hasta ahora los shows que hemos visto han sido muy buenos. ¿Verdad? Ni caso me hacen. Sí, que sí. Ah, no te escuché. Bien, entró una. Mi pueblo es el caribe. Mi bandera es el amor. Al mío, a mí me recibimos con un saludo. Con un caribe. El chino. Sí, que sí. Sí, que sí. Sí, que sí. Sí. Música 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 nada más, así que estamos esperando que nos preparen eso, para irnos entonces para la habitación, a dormir no nos queda nada más nada y la cosa es malo cuando se enferma pero es peor cuando está fuera de su casa ¿verdad? que es malo cuando se enferma pero peor cuando está fuera de su casa bueno aquí no me hacen sopita si, lo que más comida es sopa ay Dios mío sopa de camarones, sopa de pescado con suma de que se yo que, ay no, no, no bueno vámonos buenos días mi gente hoy es nuestro último día aquí en este paraíso tropical estoy aquí sentada disfrutando de la vista al mar, ya casi nos vamos, amanecimos peor, bueno yo por lo menos estoy peor anoche no pude dormir, estoy súper súper enferma, nos dieron un check out late a la una, hasta la una de la tarde y luego vienen a recogernos para llevarnos para el aeropuerto mi esposo está aprovechando ay no se ve bien, mi esposo está aprovechando y está descansando yo salí porque el aire está súper frío en la habitación, así que salí para el barcón y nada, disfrutar un poquito más de esta vista preciosa que tengo ya no puedo casi ni hablar bueno, ahora se me entiende un poquito más y nada no me quiero ir eso siempre pasa cada vez que vengo acá yo sé que vamos a tener un viaje súper incómodo porque nosotros nos sentimos muy mal y llegamos a Orlando tardísimo como a las 10 o 11 de la noche yo espero que no haya ningún retraso en Miami porque viajamos de Punta Cana Miami, Miami, Orlando así que vamos a ver qué tal me acabo de tomar un medicamento tengo un medicamento que compré ay Dios mío bueno, no voy a seguir hablando para no seguir perdiendo la voz ahí nos chequeamos más tardecito bye bye otro último día para ver esta vista espectacular desde mi balcón